Bueno, muchas gracias José Luis por la introducción y gracias por invitarme al episodio, siempre me siento muy contento de visitar esta institución y pues quisiera platicarles, voy a dividir en dos partes de mi presentación, espero que no muchos de ustedes hayan ido a la plática en la mañana, porque voy a repetir parte del material, pero no todo. Les quiero platicar la Universidad de Texas en San Antonio por si decidieron hacer un posgrado, somos la segunda Universidad del Sistema Texas de UTO Texas y bueno pues es una universidad que está creciendo mucho y que la mitad de los estudiantes son de origen mexicano o como le llaman los americanos y hispanos. Ahí tenemos el Centro de Microscopía Electrónica que se llama CLIVER, la Fundación CLIVER nos dio parte del financiamiento y tenemos, bueno pues ha sido bastante exitosa su actuación y ahí tenemos siete microscopios electrónicos incluyendo este que es el de agregación corregida que fue el primero que hubo en Estados Unidos de este tipo y bueno aparte tenemos de transmisión y de scanning y además tenemos una serie de aditamentos que permiten hacer cierto tipo de ciencia. Además tenemos ya un Focus hay un BIM que nos permite preparar muestras y hacer pues cuestiones de la tecnología que son de las que están utilizando. Por ejemplo con el Focus hay un BIM estamos trabajando con una compañía basada en Texas que produce todos los microchips de los celulares para controlar el power, el poder y estos son los transistores de esta compañía y pues hacemos nosotros junto con ellos los apoyamos en el control de calidad y en investigación de los microchips. Se pueden hacer cosas como mapas de, esta es una imagen del transistor, imágenes de campo oscuro en este en donde uno puede ver la estructura, hacer análisis químico, aquí no se ve muy bien y finalmente hacer la solución atómica en donde está como todo transistor tiene silicio y el este óxido de silicio y bueno la interfase es algo interesante y los efectos que es algo de rutina. La microscopía electrónica de transmisión finalmente logró vencer la barrera de las aberraciones, la aberración esférica que era el gran problema fue ya resuelta y entonces la resolución inmediatamente bajó al rango de kilómetros. Nuestro microscopio tiene menos de 80, de hecho menos de 72 kilómetros y el que tiene, el que está operacional mayor es 50 picometros en Perkley, no hay una gran diferencia a este nivel, hay uno que ahora está haciendo su trache que tiene .3 pico de 30 picometros pero si ustedes ven el rayo del átomo de helio es 31 picometros entonces pensamos que límite ya se llegó porque en el momento en que básicamente uno hace muy pequeña una de las electrones y lo localiza en estos tamaños pues de acuerdo con el principio de institución de Heisenberg que el momento se deslocaliza y entonces no se puede enfocar tan fácil. Entonces creemos que este es el límite por lo menos que se va a tener de resolución en el microscopio. Sin embargo hay muchas cosas que se pueden hacer adicionalmente, por ejemplo, este es un equipo para hacer difracción de electrones por precesión, con esto la precesión permite hacer mapeos cristalográficos de las muestras, como en este caso es una muestra de nitruo de galio en un sustrato de que es este azul, y el nitruo de galio tiene dos fases, la cúbica y la hexagonal, el morado es la fase hexagonal y la cúbica es la verde. Entonces este es un mapeo por difracción de electrones que le permite a uno identificar diferentes, además se puede correlacionar con la imagen directa y con el patrón de difracción. Y esta es una técnica muy poderosa que está de hecho de moda. Adicionalmente, desarrollamos la holografía de electrones. La holografía de electrones le permite a uno ver directamente campos magnéticos y campos eléctricos. Por ejemplo esta es una fase, este es un nano alambre de cobalto, uno recupera las fases y de recuperar las fases de la muestra uno puede reproducir el campo magnético en este caso. Uno aplica un voltaje y el campo varía según el voltaje y eso le permite uno estudiar campo. Esto visualiza los campos de igual manera que en la preparatoria comemos un imán y echamos polvo de barrita y se ven los campos. Exactamente lo mismo, no más que a nivel nanoscópico. Además, uno puede distinguir entre el campo eléctrico y el campo magnético invirtiendo la imagen. Por ejemplo, en esta muestra se ve que no hay campo eléctrico que puede ser el campo magnético. Aquí están las líneas dependiendo de la... se hace una inversión y el campo magnético se diferencia del eléctrico. Por ejemplo, en este caso, una publicación del grupo, teníamos un nanoware de cobalto níquel que tenía muchos segmentos y por eso todo, cada segmento tenía una distribución de campo diferente. Hicimos una distribución del campo y además se pudo hacer una simulación del flujo. Pero ese es el tipo de trabajos que se puede hacer con estas técnicas. Además, ahora es posible, dado que el haz de electrones es de picometros, uno puede ir a columna atómica por columna atómica y hacer análisis químico y uno puede tener primero una imagen sensitiva al número atómico, como en este caso es una partícula, el centro es oro, esto es palaño, pero uno puede distinguir que el oro está también intercalado en estas partes, o en esta muestra que es platino con oro, la segregación del platino en la superficie, lo amarillo es platino, estos mapas que se hacen combinando el S con alta resolución. Entonces uno puede acabar mapeando el material. La otra cosa que se puede hacer es mapear los esfuerzos en el material, uno puede, por ejemplo en este caso esta es una partícula Corshell, este es el centro y este es oro, este es el palaño. Hay esfuerzos, entonces uno puede mapear los esfuerzos. Si ven ustedes, esta es una escala de esfuerzos, este es cero, este es 5% de expansión, este es 5% de contracción y es, digamos, la manera de hacer mapas de este tipo de muestras. Bueno, eso era un poco para hablar del campo y ahora sí quisiera, bueno, desde hace mucho tiempo, desde que José Luis Rodríguez era POSDOC en nuestro grupo, iniciamos un proyecto que le llamamos aleaciones a nivel de nanos, ¿qué pasa con las aleaciones cuando están a nivel nano? Y bueno, pues hemos trabajado mucho en este campo y hemos tratado de hacer un diagrama de fases para muestras bimetálicas o trimetálicas. El asunto que quisiera comentar es el siguiente, cuando uno tiene una partícula pequeña, uno supone, un clúster, uno supone que está hecho de capas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si el clúster es único cero, la primera capa está hecha a 13 átomos, la segunda de 55, la tercera da 147 en total, etc. Digamos, si uno puede calcular todos los parámetros, como lo ha hecho el Dr. Montejano y José Luis en algún paper que se ha publicado. El problema es que cuando uno trata de entender de encontrar estas formas, nunca las encuentra, nunca encuentras. ¿Por qué? Porque cada una tiene una masa definida y si uno hace espectrometría, uno hace unas muestras, debería de uno encontrar números mágicos. Los números mágicos no se encuentran, si no, no, no se van. Lo que pasa, por cierto, además, un poquito de termodinámica. La termodinámica cuenta mucho, la forma tiene que ver mucho, la interacción entre la superficie y la minimización de la energía superficial es otro parámetro importante. Pero no es algo que hacer. Simplemente, si ustedes aplican la ecuación de Laplace, que es una de las ecuaciones básicas de la termodinámica, a una partícula que tenga forma esférica, uno encuentra, esta es la ecuación de Laplace, el cambio de presión que depende del rayo. Por ejemplo, aquí serían dos rayos. Entonces, uno encuentra que una partícula de un nanómetro tiene una presión de 5500 atmósferas, lo cual uno esperaría que la capa exterior está bajo presión y que, por tanto, algo así como la superficie es algo así como la energía. Esto sería si uno aplica la termodinámica como tal. Entonces, ahí hay cosas muy interesantes en la física de nanopartículas. Sin embargo, primero yo quisiera hacer una distinción. Cuando se habla de nanopartículas o clósteres, se está hablando de muy pocos átomos y estamos hablando de un régimen en el cual las propiedades ópticas son, más bien, hay una estructura discreta de electrones y, por lo tanto, esto es definido por la mecánica cuántica. Yo diría que hasta 144 átomos, más o menos, esto está definido por la mecánica cuántica. Si uno sube el tamaño, es decir, si uno agrega más átomos, déjenme ver si vamos a poner. Ahí está. Si uno agrega más átomos, bueno, básicamente, las propiedades ópticas dependen del tamaño, hay una gran área superficial, y estos son como moléculas, como si fueran macromoléculas inorgánicas. Cuando uno aumenta el tamaño, cuando uno aumenta el tamaño, la situación cambia físicamente, muy importantemente, porque aparece el comportamiento plasmónico. Cuando hay plasmones, uno describe esto con la física clásica. Los plasmones son una electrodinámica tradicional. Entonces, ¿dónde está el corte? No sabemos exactamente, pero sí sabemos que, por ejemplo, una partícula con 333 átomos de oro ya es plasmónica, y una de 144 es cuántica. Hasta ese momento es, digamos, de las cosas que se saben. Y bueno, se sabe porque ahora hay que combinar siempre la síntesis con espectrometría de masas, y uno puede lograr saber cuántos átomos hay en el sistema. Y una sorpresa que nos llevamos así en forma inesperada, es que si uno prepara una partícula de 144 átomos, que no es plasmónica, y le agrega un átomo de cobre, aparece el pico de plasmón inmediatamente, con un átomo, con un átomo. Lo cual es realmente sorprendente. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tratar de filtrar los tamaños. Si uno hace una síntesis y entonces aplica técnicas que los biólogos conocen muy bien, como electroforesis, para separar los tamaños, y cada tamaño se ve al microscopio electrónico y al espectrometro de masas. Entonces, así podemos establecer el número de átomos en cada próstata, que es algo muy importante. Por ejemplo, bueno, hemos también estudiado los aleaciones de oro paladio, eso ya lo comenté, no vale la pena reproducirlo. Bueno, ahí quisiera hablar en general qué está pasando en nanotecnología. Bueno, como ustedes saben, el transistor se descubrió en 1949. En 1970, los que se acuerdan de los Beatles, oíamos a los Beatles con radios y transistores que eran muchísimas grandes, pero ya eran portátiles. Y para los ochentas empezaron a salir las computadoras portátiles, las PCs, y para los noventas, ahora en el año 2000, esta laptop que estoy utilizando tiene más capacidad que las supercomputadoras de hace 10 años. Esa es la ley de Moore, y lo que pasa es que el impacto del descubrimiento del transistor fue brutal en nuestros ingresos. El siglo XXI es el siglo de la nanotecnología, sin duda va a haber el mismo impacto, excepto que los descubrimientos realmente tardan bastante en ser comerciales. Entonces, yo diría que dentro de 25 años vamos a ver el impacto de la nanotecnología. Ahorita no lo estamos viendo, porque toda la nanotecnología no realmente ha producido nada significativo, como fue el transistor. Uno de los problemas muy grandes es la reproducibilidad. Cuando uno produce un transistor, que se utiliza métodos físicos o microchip, por molécula de urbina epitaxi, todo es muy preciso y cada transistor tiene que ser el mismo. Si no, no sería aceptable que unas computadoras funcionaran y otras no. En caso de las nanopartículas, tenemos un gran problema de reproducibilidad. Porque no podemos controlar el tamaño exactamente, ni la forma, ni la oxidación, ni el estado de estrés que hay en las partículas, qué defectos tiene y su estructura que está ahí. Para realmente lograr aplicaciones de la nanotecnología, hay que resolver el problema de control en las cintas. Que es una de las cosas que... Por ejemplo, cuando uno produce nanopartículas, esta foto muestra un ejemplo de la falta de control. Aquí hay de chile, de dulce y de manteca. Estos son 20 nanometros, hay triángulos, hay icosaedros, decaedros. Cada uno tiene propiedades diferentes. Entonces uno no puede esperar que esta muestra pueda tener un comportamiento sistemático. Este es un ejemplo de falta de control que ocurre. Y lo que pasa es que la termoinámica es infalible. Y la termoinámica dice que si uno produce una nanopartícula, por el método que sea, químico, físico, es lo mismo. Uno tiene átomos, los átomos se juntan en núcleos, se separan, se juntan, se separan, hasta que hay un momento, que es el tamaño crítico, en el cual empieza a ser más favorable generar núcleos estables. Y es lo que se llama nucleación. Entonces, pero siguen llegando átomos, los átomos se van, en vez de formar nuevos núcleos, la termoinámica nos dice que es más fácil, reduce la energía por crecimiento, y por lo tanto la muestra va a cruzar. Y va a haber coalescencia y va a haber diferentes formas. Y esto es inevitable, inevitable. Entonces esto es, digamos, el fatalismo de la termoinámica. Entonces, ¿cómo, cómo puede uno vencer esto? Bueno, primero, hay que hacer espectrometría en masas para traer qué tipo de bichos tenemos, después de unas cintas. Para poder separar por masas. Por ejemplo, en este experimento con sodio, pues había clusters de 20, muy definidos, 40 y 40, 50 y 8, etc. Entonces la idea es separar estas cosas. Lo que pasa es que aquí la física es diferente. Lo que pasa es que cuando ustedes tienen un grupo de más átomos, actúa como una macromolécula, como una macromolécula. Entonces la macromolécula tiene sus núcleos de energía diferentes. Es decir, imagínense que resuelven la ecuación de Shegner para 50 átomos, les van a aparecer niveles que son diferentes del oro. Bueno, lo que parece es que cada vez que se llena una de esas capas, es estable el cluster. Es decir, si uno hace un calculito para oro, los números mágicos son 20, 40, 58, 138, que son las capas completas, son donde habría, digamos, núcleos estables. Ahora, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo lograr esos núcleos estables? Digamos, aquí electrónicamente serían... Bueno, pues lo que hay que hacer es cubrir a las partículas con algún recubrimiento. Por ejemplo, un tiol, o una mina, o un colágeno, cualquier, que cubra las partículas y las establece. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Déjenme ver si lo pongo aquí. Por ejemplo, es muy sencillo. Por ejemplo, los niveles del superátomo son 1S mayúscula, 1P, 1D, etc. ¿De acuerdo? Imagínense que yo tengo cierto número de átomos libres, y yo aplico un cluster, digo, pero un tiol, que reacciona con un cierto número de átomos en la superficie. ¿Sí? Esos átomos forman un bond y ya no son electrones libres. Si la diferencia entre los tioles y los átomos queda libres, es uno de estos números mágicos, el cluster es star. Es star. Si no, no es star. Bueno, y eso... Entonces, ahora resulta, por ejemplo, hay un ejemplo clásico. Estas son las bandas energéticas de un modelo de oro. La capa S son dos, 18, la 1D, la 1G es 58 átomos. Entonces, si yo, digamos, tengo cualquier número... Bueno, déjenme aquí en la siguiente. La siguiente está claro. Una de los clústeres. ¿Cuál es este? No. Perdón. Es el siguiente. Si yo pongo suficientes clústeres para que me queden 58 átomos libres, es estable. Y, por ejemplo, el 102, que es uno de los clústeres más estables, con 102 átomos. De hecho, tan estable que se ha logrado cristalizar. Precisamente al poner tioles quedan 51 átomos libres. Entonces, lo que hemos estado haciendo, lo que a uno le queda por hacer es, como les comentaba, producir los clústeres, embeberlos en un polímero, y hacer electroforesis para separar las fracciones. ¿Sí? Ahora, cada una de estas fracciones se lleva al espectrómetro de masas, y ya por lo menos sabemos el número de átomos de cada una de estas fracciones. Entonces, son el ejemplo. Ahora, el siguiente problema sería, cómo el espectrómetro de masas nos daría cuántos átomos tenemos actualmente en cada caso. ¿Sí? Entonces, ahora nuestro flujo de trabajo es crecer, separarlos, llevar los espectrómetros de masas y después al microscopio electrónico. Es lo que vamos a decir. Por ejemplo, si uno hace una reacción típica de Bruce, que es la de intercambio, uno puede acabar cubriendo la superficie con tioles que estabiliza el sistema. Entonces, en realidad, esto hay que verlo como superátomos. Entonces, antes de lo que se ha logrado hacer, hay tres estructuras, de hecho hay tres más, que ya se han podido estabilizar los clústeres de tal manera que se puede hacer un cristal de clústeres llevarlo a difracción de rayos X y determinar la estructura. Esos han sido el oro 25, el oro 38 y el oro 102. Y ahora ya también está el oro 130. ¿Sí? Estos clústeres han sido de los que ya se han podido determinar, además son fáciles de producir. Y como les decía yo, responden. Por ejemplo, en el caso del 102, los ligandos, hay 112 electrones con 44 ligandos y me da 58 electrones libres. Y eso es lo que me produce este clúster, que es tan estable. Ok. Bueno. La pregunta es ahora, ¿Cómo podemos? Ya sabemos el número de átomos, ya sabemos el tamaño, ahora la estructura que está. ¿Cómo la determinamos? Bueno, pues la única manera es que si lo logren cristalizar se puede determinar, pero solamente de todos los clústeres que hay, no más de seis han podido cristalizar. Entonces la solución es microscopía electrónica. Porque en microscopía electrónica uno puede ver directamente una partícula y obtener su patrón de difracción. ¿Ok? Lo que pasa es que no es tan fácil porque déjenme enseñarles lo que ocurre. Si uno pone una muestra de microscopía electrónica ¿No está corriendo el video? Sí. Fíjense lo que está pasando. Tengo la muestra en una en un clúster. Esta es la transformadora de Fourier que implica vean cómo está cambiando. O sea, la partícula está cambiando todo el tiempo. Inducida por las electrones. No sabemos qué pasa cuando hay las electrones, pero ciertamente las electrones genera esta este tipo de muestra. Entonces, de nada sirve que yo le vea un microscopio electrónico porque estoy modificando la estructura. De hecho, curiosamente, cuando hay decaedros parece que los decaedros son muy estables y cada vez que hay decaedros hemos aprendido que ya fue el resultado del daño por la edición. Y ese es un problema que hay que vencer. Entonces, estamos precisamente en ese punto. ¿Cómo? De hecho, es muy interesante porque nos trajo una una de las síntesis más reconocidas en síntesis. Nos trajo su este su muestra que era de 300 kilodal entonces, decía bueno, pues tiene 1500 átomos más o menos. Entonces, tomamos la foto esta de la su distribución de tamaños. El técnico es una técnica que utilizan muchos en los profesores se llama Pink Shower que yo le llamo al efecto Luis Rendón después de un técnico que tenía yo en el Instituto Fiscal de una que cada vez que le damos una partícula siempre lo tenía lo mismo. No importaba como se estaba siempre a lo mismo. Lo que pasa es que él agarraba las electrones para que limpiar le pegaba con las electrones. Es que era simplemente la de llame que da igual. Ese es un efecto que se conoce como el efecto Luis Rendón o el que también es Pink Shower. Entonces, ustedes quisieron limpiar su muestra ya le dieron la torre. Ya le dieron la torre. Ya le dieron la torre. ¿Sí? O sea, porque vean cómo cambió el... Es más, se fueron de parranda y cuando llegaron al siguiente día a hacer microscopía vean cómo había cambiado la destrucción de tamaños. Muestras que se supone que son estables porque tienen teor, etc. ¿Por qué? Porque la aerodinámica yo no pido de aerodinámics. Es como en Las Vegas. Uno no puede ignorar ni la primera ley ni la segunda ley. Lo más que puede hacer es salir a mano y la segunda ley dice usted tiene que cambiar la fuerza. Es igual. Igual, ¿no? No hay de dónde. Entonces, este problema pues tenemos entonces que resolverlo. Y realmente si quisiéramos usar la difracción de electrón sería muy poderosa porque podemos difractar un cristal y obtener la estructura. Porque es muy cinemática. Y van a llevar varios problemas que resolver. La contaminación, el voltaje del AS y el tamaño del AS y hay otros factores que voy a mencionar en este momento. De hecho, probamos una técnica que es la siguiente. la primera que probamos fue... A ver si este video corre. No. No va a correr. Perdón, se me olvidó poner el video. Lo que pasa es que uno desenfoque el AS de electrones para que no se vea resolución, para que haya menos corriente. Y estas son partículas, uno difracta cada partícula y va viendo uno el patrón de difracción. Entonces, si uno deja varios segundos el AS aquí, el patrón va a cambiar. Entonces, solamente tal vez el primer patrón es reproducible. Entonces, tomando solo el primer patrón o... viendo que el primer patrón se repite a lo mejor tres veces, logramos encontrar patronos reproducibles. Y luego, haciendo una distribución radial, como si fuera un amorfo, pues, uno puede sacar más o menos, comparar la distribución radial con el experimento y encontrar el tipo de estructura. Ese es un método. ¿Sí? Lo aplicamos para algún... Lo aplicamos para algún caso y pudimos determinar el logro 144 y el logro 130. Está publicado en la literatura. parece ser que otras han confirmado nuestro modelo a partir de esta parte. ¿Sí? Pero, de hecho, eh... eh... no... De hecho, estamos ahora cambiando eh... un poquito la estructura. De hecho, el... el asunto es el siguiente. Eh... de hecho, el fabricante cuando prueba la cámara va habiendo va habiendo chispazos que son correspondientes a electrones. Entonces, en una de estas cámaras hicimos... ponemos las muestras de partículas y empezamos a hacer un escaneo. De tal manera que la intensidad de enlace es unos cuantos electrones. punto un picometros por septiembre. No se ve nada, pero la cámara lo registra. Y cada uno de esos patrones que se va escaneando, la línea corresponde a todas las veces que el as pasa por la misma partícula. Bueno, con ese método hemos encontrado que las partículas se reproducen, el patrón de... además, toma una foto cada milisegundo. Entonces, hemos encontrado partículas que resisten hasta cinco segundos el mismo patrón de infracción. Y asumimos que ese es el patrón de infracción correcto y es el que nos ha permitido entonces hacer... Desgraciadamente, este... la matriz tiene una barbaridad de datos. Una barbaridad de datos. Porque imagínense, en una muestra, eh... acuérdense que... si ustedes sacrifican una... una muestra de un centímetro cuadrado, eh... perdón, de un milímetro cuadrado a cien mil amplificaciones, eh... pacientes... a un millón de... es el tamaño de cerros potosal. Entonces, tienen muchísima muestra. Entonces, hay que tomar una cantidad bárbara de datos. Pero bueno, pues es lo que está de moda ahorita de tomar datos masivamente para poder tener algo como eso. Entonces, después de hacer un análisis masivo de los patrón de infracción, pudimos determinar varias estructuras eh... cristalinas de clústeres, que son estables en una parte. Y bueno, pues ese... ese experimento ha sido... por ejemplo, una que... pudimos determinar fue... la 144, con 60 teoles, que es muy común, es una de las partículas que aparece más. La primera, son tres capas, la primera tiene 12 átomos, la segunda 30, la última 42. Cuando las juntan, da esto, primera capa y finalmente, esta es la estructura final. Ahora, este... como les decía yo, este... ya está comprobada ahora, ya han cristalizado por rayos X y obtuvieron el mismo resultado, lo cual nos dio mucha confianza en lo que estamos haciendo. Y... eh... por ejemplo, eh... también pudimos hacer con cobre, pudimos determinar dónde quedaba el cobre. El cobre, sorprendentemente, queda en el centro de la estructura de 144. Y como les decía yo, hace rato, con un átomo de cobre, esto se vuelve plasmónico. ¿Sí? Y... eh... 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 en la mañana hablé de los materiales que en mi opinión, y eso obviamente, nada más en mi opinión, iban a tener impacto en el siglo XXI, fuertemente. Y desde luego, están las perosquitas, que yo entiendo que en la mañana hubo una práctica de perosquitas, pero quisiera mencionar brevemente los óleos de Dirac y los... las aldantes sopológicos y los óleos de Van der Waars. Bueno, un óleo de Dirac es... eh... Básicamente, un ejemplo es el grafeno. ¿Sí? Ustedes tienen una red, en dos dimensiones, una red hexagonal, de átomos de carbón. Cada átomo es amarrado a tres átomos. A otros tres átomos. Pero queda un bond suelto. Ese bond es un electrón extra que todos los demás comparten. Y lo que pasa es que eh... eso produce... eh... cuasipartículas, ya sea, los electrones se mueven como cuasipartículas. En un espacio de dos dimensiones que en realidad están mejor descritas por la ecuación de Dirac. Porque incluyen espina y además es un caso relativista. Y eso es, digamos, lo que se... se llama un solo Dirac. Porque... las bandas no son bandas sino son cómodos. Los llamamos cómodos de Dirac. ¿Sí? Y además, eh... el grafeno en realidad puede... hay que describirlo como un semiconductor con gap igual a cero. ¿Sí? Y tiene conducción porque a los puntos de Dirac que son los que se punten los dos conos hay conducción. ¿Sí? Y ese es, digamos, lo que sería un solo Dirac. Un ejemplo que ustedes han visto seguramente es el grafeno. Cuando uno lo ve, es el microscopio electrónico es muy inestable por el lado de los electrones. Aquí están los... y hay muchos defectos que se generan todo el tiempo. Eh... pero entonces, en general, los sólidos de Dirac son, pues, de luego el grafeno, pero también está la familia de los calcogenuros de metales de transición que en continuación son más interesantes. El sulfuro en molibdeno, que aquí las capas son de tres átomos. Es una especie de sándwich en que el sol, el... eh... los panes son azufres y el jamón es, este, molibdeno. Y entonces tienen ustedes un stacking de estos rayos. Y vale para todos los otros, eh... calcogenuros, de azufre, selenio, y peluro, con molibdeno, etanio, eh... etcétera. Todos estos son semiconductores y... y si es una capa, son de banda directa. Por lo tanto, ideales para celdas solares. También actúan como... eh... para muchas reacciones químicas. Lo mismo ocurre para materiales de silicio en bandas, materiales de bismuto y fósforo. O sea, materiales de fósforo. Los materiales más... de los más interesantes, de los que se puede ver más aplicaciones, son los... eh... aislantes topológicos. Estos materiales también son... son sólidos de Dirac. Es una clase. Y este tipo de materiales son aislantes en el volumen, pero conducen en la superficie. ¿Ok? Entonces, piensen ustedes la posibilidad de tener algo que conduzca en la superficie, pues tendría muchísimas aplicaciones. ¿No? Nuevamente, este... eh... los electrones son... se pueden considerar sin masa y polarizados en spin en la transmisión de estos estados. Eh... el más... el material más... digamos, los... los líderes de estos materiales son... los serenuros del ismuto, y los compuestos del ismuto y telero, telurio, y el de... eh... este... antimonio y teluro. Y, eh... digamos, estos dos serían los más... posibles, este... candidatos para ser... unos buenos. Y como vean ustedes, aquí les mencioné yo lo... el GAP de Dirac, son los conos, y este es el GAP de Dirac, en lugar de las bandas tradicionales. ¿No? Aquí el problema, para hacerlos prácticos, es que no haya ninguna conductividad en el BORC, porque ustedes saben que un aislante nunca es perfectamente aislante, y cualquier imperfección en el BORC produce... eh... afecta la conductividad de la superficie. Ok. Y bueno, pues hay muchas maneras de producirlos, no... eh... todos estos materiales se pueden preparar por exfoliación, o... con exfoliación un poquito más razonal, a través de fracciones químicas. Litio rompe... las... eh... las capas y produce exfoliación. También por métodos de vapor, como CBD, o molécula albina epitaxi, técnicas químicas, como sorbotermales, eh... etc. Uno puede dopar estos materiales, con materiales magnéticos, no magnéticos, o hacer intercalación de ciertas moléculas, y también se pueden hacer heterostructuras, como por cierto, por ejemplo, poner un ferromagnético, con uno de estos aislantes, o se puede hacer un superconductor con uno de estos. En fin, hay... hay maneras de hacer todos estos superlántices, y eso ha abierto una gran cantidad de posibilidades para la... El otro tipo de sólidos son los sólidos de Van der Waals, que en realidad, eh... entre las capas de uno de estos materiales, pues la atracción es de Van der Waals. Es muy... muy floja. Ustedes pueden mover su... su lápiz funciona presente, porque las capas de grafito se mueven. Entonces, eh... esta es una atracción muy bien. Uno puede hacer... sándwiches de estos materiales de capas, de diferentes materiales. Y esto es lo que se llama sólidos de Van der Waals. ¿No? Que ahora están, eh... de moda para producir una serie de... de... de circuitos y devices que... que pueden tener bastante interés. Que una característica del siglo XXI es que se acabó la magia negra. ¿Por qué? Porque cuando... cuando yo empecé a hacer el test de doctorado, pues lo decían de... agarra, el color de sonio, lo calientas, sentimientos de arroz, le echas... romura, a ver qué pasa, y luego le echas su curva, y se vamos a ver. Y... se acabó. De repente le salíamos, de repente no le salía. Ahora, lo que hay que hacer es modelar. Antes de hacer síntesis, hay que hacer modelaje, para ver por dónde se están haciendo las cosas. Y... eh... una vez que se hace la ciencia basada, la ciencia basada en la ciencia, uno puede encontrar cosas que harían que se regrese al modelaje. Esa es la manera moderna de hacer ciencias, es lo que los... en Estados Unidos han rematido al genoma, copiando un poco la forma en que se hizo el genoma. Pero ese es el hecho, un punto importantísimo, que... ya no hay teóricos experimentales, hay que hacer de las dos cosas, si no quiero realmente... o por lo menos trabajar en el conjunto. La teoría per se, tiene que estar siempre validada por experimentos. Bueno, y lo último, que voy a mencionar, son metamateriales. Aunque... tengo que reconocer que... cuando un teórico se pone a hacer experimentos, es un peligro. ... ... pero bueno... al lugar no me cae diciendo... ... ... ... ... ... bueno, finalmente, solo quisiera mencionar metamateriales. Cuando a la naturaleza no les produce material, pues hay que fabricarlo. metamateriales, se refiere a materiales que una estructura para tener una cierta forma como por ejemplo las conchas marinas muchas plantas son metamateriales los materiales fotónicos si algún día vamos a tener electrónica basada en luz los materiales fotónicos van a ser fundamentales porque tienen un fotón y pangar las alteas de terahelts que ustedes saben que la siguiente generación de comunicaciones es terahelts el problema es que no hay cuantos terahelts suficientes y materiales con índices de reflexión negativa etc, etc la naturaleza usa todo el tiempo metamateriales cuando uno ve materiales en la naturaleza todo el tiempo hay materiales estructurados y les quiero enseñar uno que a mi siempre me interesa mucho este es un en los agaves de repente sale una flor que se llama el giote todos los de terahelts se comen cuando el giote está formado si ustedes lo han tocado en forma normal es muy duro muy duro como una madera casi de tronco cuando el el maguey es un material muy soft bueno este material está hecho de estos tubitos y estos tubitos están llenos de aire y de agua y estos tubitos esto es celulosa estos tubitos son de celulosa y este estas espirales de celulosa son las que forman y el efecto es interesantísimo porque no hay material más soft que la celulosa la celulosa es un polémono pero juntos todos estos materiales son muy fuertes igual que todos ustedes un popote y es muy soft pero junten muchos popotes y verán que se vuelve un material muy fuerte que es el mismo es un material hecho por la naturaleza y que por cierto parte de mi grupo está copiando esta idea para producir materiales de alta resistencia basados en materiales suaves y la otra cosa que estamos haciendo es antenas de terahers y nada más les quiero mencionar para que vean como está funcionando ahorita la tecnología esto está hecho en un focus hay un beam esto es el material son óxido de zinc con plata son estas ventanitas son el centro es plata y todo lo más óxido de zinc esta es una punta del hip que pesca una de estas cosas la mueve no se la lleva la mueve y la ponemos en un sustrato esto está tocado por atracción electrostática simplemente y luego y luego finalmente esto se pega se pega al sustrato y se hace un contacto eléctrico con platino oro este es el contacto eléctrico entonces aquí ponemos una punta y vamos a hacer municiones eléctricas entonces estamos midiendo esta es una antena de Terahertz se emite en el rango de Terahertz también es un diodo rectificador y básicamente lo que les quiero mostrar es como se está haciendo la tecnología en los tiempos modernos que tienen muchas formas entonces yo simplemente quisiera comentar por decir que este es un campo ciertamente la tecnología la nanotecnología y los materiales los materiales dieron muchísimo el siglo pasado no solo electrónica toda la metalurgia permitió la revolución industrial y la carrera espacial y todo esto ahora bien la nanotecnología todavía lo mejor está por hacer y por venir y sin duda a los jóvenes que están aquí estudiando su doctor les va a tocar hacer eso y de verdad es un campo importante excitante que ustedes pueden hacer una aplicación pero una recomendación hagan cosas que tengan un impacto aplicado algo que se pueda hacer que se pueda utilizar porque cuando uno construye algo que algo puede algo puede fabricarse la ciencia se vuelve muy interesante porque ciencia no aplicada en realidad ciencia aplicada y no aplicada es un contrasentido la ciencia es una sola son ciencias relevantes ciencias no relevantes hay que ser ciencias relevantes porque cuando uno hace algo así la gente se interesa empieza a tomar y los trabajos se vuelven más citados importantes y finalmente pues yo le quiero agradecer a mi grupo que son los que verdaderamente trabajan una foto que se tomó en el verano del año pasado donde estaba Fernando Mendoza que estaba de sabático y pues muchas gracias y si hay alguna pregunta con mucho gusto vamos a seguir gracias aplausos 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 chau 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 Gracias por ver el video.